La música de café con aroma de mujer no era una música genérica o impersonal, sino que Gaitán iba creando escenas que ameritaban su propia melodía. Él mismo se animó a escribir, aunque según recuerda Josefina decía que podía escribir 80 libretos, pero no canciones, le parecía dificilísimo, sin embargo escribió.